Una vez más, estamos aquí, guachos gamorreanos, ¿cómo están? Espero que mi último video les haya agradado, y les agradezco de corazón de Yawa a cada uno de ustedes por apoyarme. Espero compartirles este universo de Star Wars que tanto me gusta. Sin más de por medio, ¡vamos al grano! En el evento de Disney, aparte de anunciar las nuevas series que aquí les dejaré el link por si no lo vieron, también anunciaron el futuro de las películas de Star Wars. Como también este mes de enero se dio inicio al evento de Star Wars La Alta República. Hoy les hablaré de los próximos proyectos que vendrán sobre películas y más. Estos no son muchos, pero sí son interesantes e intrigantes. Comencemos. El primero de ellos, Star Wars Rogue Squadron. Esta película, que se nos anunció de forma oficial en el evento de Disney, fue una grata sorpresa para nosotros los fans, ya que se nos mostró un breve teaser sobre la película, así como su título y su directora, quien será Patty Jenkins, directora de Wonder Woman 1984. Esta película saldrá para el 2023 y será un tipo de speed-off como Road One y como la película de Star Wars Han Solo. ¿De qué se tratará? Bueno, se ve que en el teaser será sobre una historia de pilotos rebeldes, como posiblemente también Imperiales, el cual estará situado en la Guerra Civil Galáctica, que es del episodio 4, Una Nueva Esperanza, a el episodio 6, El Regreso del Jedi. También como un posible escenario después de la batalla de Endor y la destrucción de la segunda estrella de la muerte. Será una película en la cual nos meteremos más en la vida de los pilotos rebeldes como Imperiales. Como una forma más humana o más mortal de esas batallas con personas, sin ser sensitivos a la fuerza. Muy probablemente veremos batallas importantes entre la rebelión y el Imperio, así como la posibilidad de ver muy buenos efectos especiales, animaciones de batallas con naves de los dos bandos. No se descarta ver la aparición de grandes personajes, entre ellos Wey Chantiles, Luke Skywalker, el admirante Ackbar o Hera Sindula. Y del lado Imperial, ver a Darth Vader o a pilotos destacados del Imperio, como también naves muy apreciadas y conocidas. Entre ellas están la famosísima X-Wing, A-Wing, Y-Wing y hasta posible aparición de B-Wings. O sorpresas como el Ghost de Rebels o la nave más famosa de toda la galaxia, el Halcón Milenario, de la trilogía original pilotada por Han Solo y Chewbacca. Espero mucho de la película. En el actual canon hay muchas batallas importantes en el cual podrían ser representadas, como la de Yaku, que fue la última gran batalla entre el Imperio y la recién formada Nueva República. Esto traerá consigo que veamos en esos tiempos posteriores al regreso del Jedi una nueva república, en plena construcción, con una galaxia devastada por la Guerra Civil y un Imperio devastado, al borde de convertirse en la Primera Orden. Sé que a muchas personas les gustará y es perfecta ocasión para demostrar todo este universo de naves de Star Wars. Hay grandes cosas que se pueden hacer, que sea una película de calidad sobre un escuadrón de pilotos. Esta película se espera para el 2023. También sin olvidar que en el universo de Star Wars, expandido, existen series de cómics llamadas Rogue Squadron, como los juegos que se relacionaba con historias de pilotos, así como de varios escuadrones de naves y sus batallas muy interesantes. Y en el nuevo canon hay nuevos libros y nuevas novelas sobre pilotos y escuadrones. Próximas películas. Sobre las próximas películas que aún no hay mucha información, solo sabemos posibles directores, así como posibles años de salida o ambientaciones. Estas son especulaciones y rumores que se han estado filtrando. Quiero recordarles que todo esto apenas está en desarrollo y puede haber cambios en el futuro. A finales del 2019, después del estreno de Star Wars El Ascenso de Skywalker, llegó el rumor que Disney, de mano de Rian Johnson, director de Star Wars El Último Jedi, ya que se decía que él podría dirigir la próxima trilogía de Star Wars. Sin embargo, solo fueron rumores y no hay nada concreto. También se escuchaba una trilogía de David Benioff y D.B. Waves, creadores de la serie Juego de Tronos, el cual los directores dejaron el proyecto y no se sabe si se continuará. Era una nueva trilogía de Star Wars que comenzará en diciembre del 2024 hasta el diciembre del 2026. No estaba claro si estas dos trilogías son iguales o diferentes. Se confirmó que el director y escritor de Marvel, Kevin Flame, el responsable de la serie de Loki y de las películas Doctor Strange, el jefe de Marvel Studios está preparando una película de Star Wars. Esta podría tratar sobre uno de los mejores personajes de la saga, Darth Vader o tal vez de otro personaje icónico. Podría ser una adaptación de Darth Vader en la purga Jedi o algún enfrentamiento con alguien importante en el universo de Star Wars. También en el evento de Disney del mes pasado de diciembre, recordó que estaba en desarrollo una película de Star Wars dirigida por el director Taika Waititi, quien realizó Jojo Rabbit o quien estuvo también dirigiendo algunos episodios de la serie de Mandalorian. Continúa la producción y la compañía ha descrito el proyecto como una mirada fresca y única e innovadora a la saga. Se rumoró que esta película podría ser de la época de la Alta República, el cual este año dio comienzo a ese nuevo arco argumental y este es un proyecto que por años quieren desarrollar con esta temática. Ahora hablaré del nuevo proyecto de Lucas Flint, La Alta República. ¿Y qué es? Este es un nuevo arco argumental de una nueva época que se viene trabajando desde hace años, inicialmente promocionado como el proyecto Luminous. El proyecto Luminous se inició en septiembre del 2018, con un gran equipo que empezaron a crear novelas y cómics del actual canon. A inicios del 2019 se anunció que este proyecto tendría historias en cómics y novelas, pero seguramente también en videojuegos así como películas y series, como el acólito, que esta llevará a cabo en la última era de la Alta República. Los creadores querían tener una nueva época alejada de la saga Skywalker o de algo que antes no se haya explorado. Así quisieron adentrarse a una época situada 232 años antes de la batalla de Yavin y 800 años después de la caída de la antigua República. En el universo, el evento iniciador de la sub-franquicia es el gran desastre, que involucra a los vikingos espaciales antagónicos, conocidos como los Nil, y en la posterior intervención de los Yedis hay una relativa paz. Esta es una época donde los Yedis tienen su mayor apogeo y son los guardianes de la paz y de la galaxia. Las áreas como el borde exterior eran peligrosas y difíciles de navegar, un caos. Esta época veremos muchos Yedis y tal vez personajes conocidos como el maestro Yoda. Veremos a los Yedis con muchas más cosas curiosas como sables láser de diferentes estilos y Yedis de todas las razas, naves espaciales, así como adentrarnos más a una época dorada de los Yedis después de destruir a los Sith y que ellos se escondieran para su posterior venganza. Antes de la época de la Alta República, en el canon actual no hay nada más, ya que la vieja república y esas historias muy interesantes se quedaron en el universo expandido. El 5 de enero del 2021 se lanzaron las novelas de la Alta República, y así iniciando con estas nuevas aventuras. Y aparte comenzará una serie de cómics detallando más sobre la época donde la protagonista es una padawan Jedi que se convertirá en caballero Jedi, así como también la creación de un faro de esperanza y paz llamado Starlight, que está en el borde exterior. Ya conoceremos los conflictos que vendrán, así como las revelaciones que nos adentrarán más al conflicto, el gran desastre con los Nil. Ya que en estas nuevas novelas se han detallado muchos misterios de las trilogías originales, así como precuelas y secuelas. Es un gran momento de Star Wars, ya que es una nueva era y un tema fresco. Espero ver grandes cosas, como nuevos personajes, naves, planetas, razas y conflictos, que nos hagan explotar de emoción, y encareñarnos con esta época, ya que Star Wars suele hacerlo muy bien. Bueno, ¿qué les pareció?, ¿qué opinan?, ¿les interesa?, ¿les gustaría saber más sobre esta época?, ¿o prefieren la saga original?, espero que les haya gustado este video y esta información, espero volver con más videos de Star Wars, y gracias a todos por el apoyo del primer video. Recuerden visitar los demás videos del canal, así como nuestros podcasts, y de pasar por Twitch. Saludos guachos, y cuídense, y hasta la próxima.